La luz temblona del mugrero adiós y un compranquillo mostrón La faz sonidente del epiberraje y a la sordina centró el bordaje y al rante ya que empiló Busco más cómodo frente a esas lagas y así su hueca cancola y grata que no aburó Batipatona que has hecho de mi cariño que tan careta con tu espiante me has dejado Viene en la vía pues tan solo has olvidado mi gran colchón de pura pluma batarazate Recatechaste por dorima el negro pancho y así un momento fue de chavial apurarlo Aún me pidió que te avisara pa' olvidarlo Ahora sin mí, sin él, para ti que haces Largan mis carros en mi charolados El bungee claro es mi amor Es hasta amiga con un homograma El lengua que te sentó mi fama Por su borda no es mi flor El rey, tu espirichas Vos y tus tragos Yo pa' lo que sirve No los arrastro Ni pa' el fogo Es que te echaste por dorima el negro pancho Y aquí un momento fue de chavial apurarlo Aún me pidió que te avisara pa' olvidarlo Ahora sin mí, sin él, para ti que haces